Como todas las semanas te presentamos los estrenos de cine que renuevan la cartelera local. Tuya está basada en la novela policial de Claudia Piñeiro. La cómoda y tranquila vida de Inés se ve alterada cuando por accidente descubre una carta de amor dirigida a su marido. No hay remitente, solo un corazón dibujado con rush rojo, cruzado por un tequero y firmado tuya. Una prueba de un engaño. Protagonizada por Jorge Marrales, Juana Viale y Andrea Pietra. Fue un lamentable accidente sin culpables. En esta nueva entrega de Rápido y Furioso, de nuevo, los problemas persiguen a los protagonistas. Su pasado de larga trayectoria en las carreras ilegales les hará hacer frente a las circunstancias de la única forma que saben. Cuando los pongan entre la espada y la pared, ellos llevarán un plan para escapar del peligro en una vibrante carrera por salvar la vida y limpiar su reputación. Uno de los films más esperados de esta semana, bajo la dirección de James Bond. No hay amigos, tengo familia. Aerosmith llega a la pantalla grande para un evento único. Capturado en vivo en el Reino Unido en junio de 2014, el setlist de Aerosmith incluye grandes éxitos de la banda como Walk This Way, Renome y Sweet Emotion, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!